Damas y caballeros, que quisiéramos una vez más darles la bienvenida a Neil Diamond en concierto. Por favor recuerden que las luces se atenuarán inesperadamente. Les pedimos amablemente que tomen sus asientos. El espectáculo está a punto de comenzar. Gracias. ¡Buenos amigos! 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 ¡Alejole! ¡Sing song! ¡Sing song a song! ¡Sing it out! ¡Sing it strong! 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 All the sun and the day of the night And the sun and the light is in the sky Such a painting of all my life ¡Gracias! 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 ¡Viva México!